La zona de orientación escolar es un dispositivo de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas dentro de las instituciones educativas. Una SOE está conformada por diferentes actores de la comunidad educativa, entre ellos un número representativo de estudiantes, tres docentes, casi siempre es más o menos como el promedio que conformaría en una SOE, algún representante del consejo directivo, que puede ser el rector o el coordinador, personas vinculadas a los servicios administrativos y también a los servicios varios del colegio, entre esos está la señora que atiende la tienda, el señor que es el vigilante del colegio, también participarían los padres de familia, padres y madres de familia, participaría algunos representantes de instituciones, digamos como de la red de recursos institucionales que pueden ayudar para el tema de atención como en profundidad de esos casos ya detectados de estudiantes que estén en situación de consumo. Lo importante de la zona de orientación escolar es lograr como convocar a un grupo de personas que tengan como el interés de revaluar sus formas de intervención con respecto al tema y poder como generar un trabajo en red. O sea, es una apuesta de relación que lo que busca es poder acoger, escuchar y acompañar a los estudiantes que están en riesgo de consumir sustancias psicoactivas o que ya han usado sustancias psicoactivas y que han caído, pues digámoslo, por algunas políticas disciplinarias de las instituciones educativas en procesos de exclusión y de discriminación. Ese es ante todo, digamos, como el objetivo fundamental de una SOE. Es como juntar unas personas que tienen unas formas, unas creencias, poder revaluar esas creencias que estas personas tienen alrededor del tema de las personas que usan o han usado sustancias psicoactivas y evitar y disminuir el sufrimiento social y la discriminación hacia esos estudiantes que están, digamos, como involucrados en esta situación. Una zona de orientación escolar tiene unos pasos o fases que se desarrollan de manera dinámica, no lineal. Entre esas fases, para poder construir una zona de orientación escolar, tenemos una primera que es la fase de sensibilización e información. En esa fase, lo primero que hacemos es identificar cuáles son aquellas personas de la red subjetiva que se convierten, digámoslo así, como en agentes claves para poder acompañar el proceso de los estudiantes. Muchas veces esos referentes como identidad y de autoridad para los estudiantes no precisamente es el coordinador de disciplina, por ejemplo, sino que encontramos que el señor o la señora que maneja la biblioteca hace parte como fundamental de esa red de subjetiva de acogida que genera como vínculos de confianza y que por ahí entonces llega a ser como un actor clave para participar en la SOE. La segunda fase es una fase de ya conformar la red operativa. La red operativa estaría conformada por esos actores de los cuales ya les hablé y la idea sería con esa red operativa hacer una función de diagnóstico, en este caso el diagnóstico que se trabaja en la SOE ya es un diagnóstico preelaborado que se llama sistema de diagnóstico estratégico, con el cual se busca, digámoslo como desde diferentes metodologías, no solamente desde las clásicas de la investigación social, sino también desde la lúdica y digamos como apelando a procesos creativos poder evidenciar como un escenario de juegos de intereses, de conflictos, pero también como de apuestas y propuestas de los jóvenes de hoy. La idea es poder evidenciar en ese diagnóstico cuáles serían como esos puntos, esas problemáticas fundamentales sobre las cuales la SOE tendría que entrar a intervenir. Ese es el segundo paso. El tercer paso ya sería como tal la implementación de la zona de orientación escolar. La idea sería poder como dar como un impulso vital a todas las propuestas que desde los estudiantes también se empiecen a gestar con respecto al tema de generar espacios de encuentro, de diálogo, de expresión, de todos aquellos temas que a los jóvenes de hoy digamos que los inquietan y que por no existir estos espacios entran en procesos de duda y de confusión. Poder aclarar esas dudas, poder generar espacios de, digamos los espacios donde lo disciplinar y la sanción moral no entren ahí como a ser obstaculizadores de un proceso de, digamos, de libertad en ese nivel. En esta parte de implementación de zona de orientación escolar hay un punto que, hay una estrategia que se llama puntos de escucha. Esas estrategias de puntos de escucha se realizan de manera periódica en la institución educativa y la idea es que en cada actividad de punto de escucha se haga alguna actividad de prevención que puede ir desde, no sé, un torno de fútbol, la actividad es que los jóvenes consideran que son muy atractivas a la hora de traer a aquellos jóvenes que digamos son como más renuentes a participar de ese tipo de dinámicas porque justamente son los que están en esa condición de riesgo de consumo y allí por ejemplo en una actividad de puntos de escucha tenemos construcción de murales, tenemos también de guiones de obras de teatro, la idea es generar espacios donde los jóvenes empiecen acercarse y se puedan ya recepcionar cuáles son los casos que necesitan de esa remisión y de esa atención más en profundidad. El cuarto punto de la cuarta fase digamos de la zona de orientación escolar se remite ya al trabajo articulado con las redes institucionales o las redes comunitarias que harían parte de la SOE y la idea es poder generar obviamente una remisión efectiva para el caso de consumo de SPA. Finalmente viene una fase de sistematización de la experiencia y es poder como construir unos instrumentos de evaluación y de seguimiento y monitoreo de las actividades que se ajusten como a las condiciones de cada institución educativa y que generen pues también como unos niveles de apropiación de parte de los estudiantes para que no se convierta en una cosa pues tediosa de rejillas y categorías sino como de poder hacer memoria del proceso que ellos están viviendo. Y finalmente la fase de evaluación pues para saber cuáles son aquellos aspectos que tendríamos que mejorar para hacer que la SOE se convierta en lo que realmente es y es un espacio en donde los jóvenes puedan entrar a ser escuchados, acogidos, acompañados y donde se evite digamos como los riesgos de la discriminación y el sufrimiento social que generan ser digamos lo así como marcatizado como consumidor sin digamos tener como los elementos para poder acompañar a esa persona teniendo en cuenta que el consumo de SPA no es un asunto de voluntad sino que es una enfermedad, o sea el tema de la dependencia al consumo de sustancias psicoactivas es un tema que se tiene que trabajar como se podría trabajar cualquier persona que se enferma y que requiere y necesita un tratamiento. Es decir, las palabras claves ahí es no juzgas, no excluyas, no discriminas. Por el contrario, escucha, acompaña, acoge. Gracias. Gracias. Gracias.